Hola, esto es mi vida sin tu amor y el día de hoy vamos a hacer unos diseños en unas paredesillas vamos a tratar de rescatar la pintura que ya tenemos como base que es esta amarilla y vamos a cambiar pues todo el diseño y pues nada más es eso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!